Antes de recibir a nuestro invitado, que ya lo tenemos aquí en los estudios del espectador, vamos con... Ya siente, caballero, si hay algo por lo cual se caracteriza también, entre otras muchísimas cosas, porque es multifacética, es por dar muy buenos consejos y sugerencias para nuestra audiencia. ¿Para dónde me va a llevar a pasear? Por la galería comercial de este programa. Hermoso. Para el lado del deporte, como corresponde. ¿Querés hacer deporte y necesitas indumentaria de primera? En MGR podés encontrar equipos personalizados para tu cuadro. Te ofrecen vestirte como los cuadros europeos, con la misma calidad y los mismos diseños. Tenés que visitar su página web, mgrsport.com, y seguirlos en las redes sociales, en Facebook, MGR Sport Oficial, en Twitter, MGR Sport. Y si no, vas hasta ahí a la esquina del deporte, ¿qué dónde queda? Ahí fui, el otro día fui trotando. Me imagino. Le puse unas calzas y un top y salí a trotar por... Ahí por Okwar. Sí, tiene una pinta de entrenadito. Todo trabajado. No sé, 20 kilómetros por día, corre, una cosa así. Sí, entrenadito y estrenadito. Estoy también, voy ahí a Okwar y Arenal Grande, ahí en la esquina del deporte, y ahí salgo, de verdad, vestido como los mejores deportistas. Y si quieren hacer alguna otra consulta, los pueden llamar telefónicamente al 2-929-7713. Exactamente, y hablando de deporte, y en una semana muy especial, que los manchas y los bolsos la viven con muchísimo vértigo, con muchísima pasión, tenemos aquí al vicepresidente, nada más ni nada menos que del equipo del Club Nacional de Fútbol, a quien vamos a recibir con un fuerte aplauso, como a todos, señor Álvaro Paz, bienvenido. Muchas gracias por venir, sobre todo a esta hora, que nosotros le complicamos a todo el mundo. Y más dirigentes del Club, que por lo general son de madrugada. ¿Sos de madrugada, Álvaro? Bueno, buenas noches primero. Bienvenido. Gracias. Sí, sí, porque en definitiva tengo un trabajo como todo el mundo, y bueno, a veces aclarar un poco, la gente a veces todavía, hay mucha gente que te para y te dice, ah, bueno, pero ustedes sos directivo, y trabajás en el club, y ganás un sueldo por el club, pero no, no, o sea, pero hay gente que piensa así. Muchísima gente, a mí me ha asombrado la cantidad de gente que... Es honorario el cargo de... Totalmente, en Uruguay los clubes, los cargos son honorarios, y bueno, es una experiencia, es muy intensa, son tres años, en el caso de Nacional, en que tenés que convivir trabajando y a su vez con un trabajo que te da mucho más desgastante que el trabajo normal, que es el de directivo de un club, y bueno, como un club grande que estás expuesto todos los días. Claro, ya están llegando, digamos, al final de la etapa del mandato de tres años, ¿con qué cosas, Álvaro, como vicepresidente nacional, te encontraste para bien y para mal en esto de la dirigencia, pero ya con un cargo de tanta responsabilidad como la vicepresidencia de uno de los clubes grandes de acá del Uruguay? ¿Qué esperabas y en qué te confirmó y en qué te defraudó? No, a ver, muchas cosas, yo ya hacía varios años que estaba... Que era como dirigente. ...participaba en el club, nunca había estado en la directiva, y... Pero bueno, muchas cosas ya las, uno ya las había visto desde afuera, pero al vivirlas es totalmente diferente, a ustedes también les pasa. Cuando te toca vivirlas, te toca sufrirlas, es totalmente diferente. Quizás lo que me sorprendió un poco más, y acá que estamos en los medios y en la radio... Y en confianza, contá lo que quieras. ¿Qué estamos confiados? No nos está escuchando nadie. 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 La audiencia de 10 no dice nada. Nada. No, quizás el manejo de la información que hay, y como hablábamos antes de empezar, con el tema de las redes sociales, creo que amplifica mucho todo lo que se dice, la gente por lo general tiende a crear todo lo que lee, yo ahora sí con estos tres años, si con algo me quedo, es dudo de todo lo que leo, de todo lo que me dicen, porque realmente cuando uno lo vive, de que lee algo que sabe que es falso, que es totalmente... Que se te adjudican declaraciones que no tienen nada que ver con lo que vos ni siquiera manifestaste nunca, por ejemplo. Sí, claro, cosas así, viste, vos decís, bueno, al final de cuentas, digo, me pasará solo a mí, y no creo, o sea, realmente debe pasar, en general debe pasar a cualquiera que tenga exposición pública, que muy seguido tenga ese tipo de situaciones. ¿Vos tenés redes sociales? Sí, 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 tengo. ¿Y cómo te cambiaron al llegar al máximo de exposición? Claro, porque me imagino que la cantidad de seguidores, las respuestas de los seguidores ya son otras, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Mensaje privado de recibir? Tremendo, sí. No, sí, sí, es bastante más complejo porque aparte tenés que mantener cierta línea. Por la investidura del cargo que tenés. No es fácil, no es fácil, mismo inclusive hasta, yo qué sé, no sé, por estatutos del club no podés hacer ninguna expresión política. Yo tampoco soy muy, pensar cosas políticas, pero tampoco trato. No te condicionó, pero lo tenés en cuenta. Claro, y trato de no opinar, de no meterme en determinadas situaciones que puedan generar divisiones entre la gente. Y bueno, es como todo, estás siempre caminando en una línea que si decís algo se puede llegar a malentender. Entonces, me imagino que se limita hasta en dar me gusta. Y sí. Por las dudas que tenga una lectura que yo no vi. O lo pueden aprovechar algunos malintencionados de repente, me explico, para, para, para. Porque, ¿qué pasa? Vos le das me gusta a algo que te parece bueno en Twitter. Y de repente esa persona, después que le diste me gusta, cambia de repente el logotipo y pone la bandera de Peñarol. Ah, ¿eso se puede hacer? Y te dejan falso, claro. Ay, qué tramposo. Claro, viste, entonces tenés que tener cuidado hasta de ese tipo de señuelos, porque sos el vicepresidente nacional. Sí, sí, sí. Digo, y te pasa en las redes sociales, te pasa en la calle, en el lado. Digo, quieras o no, te sentís más expuesto, más observado. Y aparte tenés una responsabilidad enorme. Estás representando, quieras o no, tanto la gente, los directivos de Peñarol o de Nacional, estamos representando a la mitad del país y no es fácil. Pero bueno, ahora también entiendo mucho a los políticos. Claro. Realmente es muy complicado. Lo lograste. Ay, después pasame la receta, voy a tener que conseguir la vicepresidencia de un club. Es más, mañana van a abrir y se van a sumar 25 listas más de gente que quiere, aparte de ser dirigente de la ciudad, quieren entender a los políticos. Ay, es complicado. Te podés dar un curso después de eso. Te lo va a agradecer. Claro. Y después está lo otro, lo deportivo. Ya llegamos al final casi del mandato de ustedes. El 8 de diciembre van a haber elecciones. Tú ya has manifestado que no pretendes seguir en un cargo dirigencial, más allá de que como hincha vas a seguir al club. En lo deportivo, siempre vas a estar en el debe, porque la gente nacional quiere ganar todo. Pero qué balance hacen, junto con el Puma, ¿no? Y qué balance tú en lo particular haces de la parte deportiva. Bueno, obviamente siempre se termina, lo que queda en la historia son los campeonatos. Sí, lo que destaco es algo que nosotros insistimos mucho antes de las elecciones y era lograr que el club tuviera una gestión deportiva que realmente fuera llevada adelante por el cuerpo técnico y la gerencia deportiva, que son los que realmente saben de fútbol, son los que han entrado a una cancha. O sea, nosotros los directivos hemos entrado a una cancha a jugar como pudiste haber jugado vos o vos, porque ahora está... Ella juega al voley. Ella juega al voley, federada, ¿eh? En nacional. Ah, muy bien. Ah, no, ah, muy bien, ¿eh? Después tenemos que hablar, sin interés. No lo dije porque me echan de producciones de 10. Claro, con razón lo hice ahora, justo. Pero no, la gestión, apuntando más que nada a la gestión. Claro, intentamos que, bueno, que fueran... que los directivos no participáramos tanto en la elección de jugadores, en traer jugadores, que era algo que en el pasado nosotros habíamos marcado como era algo que había que cambiar, porque por lo general se traían muchos jugadores que después terminaban no jugando, que la gente no entendía por qué se había traído. Que le gustaba algún dirigente, que se lo arribaban a algún dirigente, confiando más que nada en la gerencia deportiva. Claro, entonces digo, había tal directivo, me gusta tal, bueno, vamos a darle una oportunidad y la verdad nosotros entendíamos que debía ser el área deportiva la que decidiera eso. Obviamente después nosotros podemos decir que sí o que no, nosotros le podemos sugerir a alguien, pero no tomar nosotros la decisión. Y bueno, tenemos la tranquilidad de que no, en ningún momento en estos tres años, metimos a un jugador o trajimos a uno por gusto personal, sino que siempre fue basado en la parte deportiva, que creo que así debe ser. Pero obviamente en los clubes uruguayos todavía se arrastran muchas cosas, en lo que es la gestión directriz, se arrastra mucha cosa de otras épocas cuando alcanzaba con dirigir a los clubes talenteando un poco. Sí, carpeteando un poco, un poquito de oficio, boliche, como le decían antes. Y es muy difícil cambiar esa dinámica a algo más aplicable al contexto actual. Claro, porque es como un paradigma, ¿no? Claro, no sé. A ver, se puede, nosotros hemos dado una pelea grande, nos costó también muchas críticas o gente que estaba esperando el primer traspié para pegarnos, porque obviamente cuando vos te metés a cambiar cosas, a pisar chacras históricas en las que tenés que hacer cambios, obviamente, eso quizás en el primer momento nadie dice nada, pero en el primer resbalón te están esperando. Pero bueno, la verdad, no me arrepiento de nada, todo lo contrario, todos los cambios que hicimos, estoy convencido que han sido para el bien de nacional y para el bien de fútbol uruguayo. Ojalá en los demás clubes también siga habiendo gente joven y gente con cabeza. Capacitada, aparte. Sí, creo que ese es el gran debe que tiene hoy el fútbol en Uruguay a nivel directriz, es que debería haber una capacitación obligatoria para quienes vayamos a ejercer cargos directivos, creo que sería bastante importante. Sí, porque aparte, es verdad, una vez alguien me decía, se estudia para casi todo, te tenés que capacitar, para ser director técnico te tenés que capacitar, para ser periodista en la medida, ahora más que nunca, tenés que estar capacitado para ser director técnico, para ser futbolista, tenés una carrera que arranca en la séptima división, pero es verdad, muchas veces, y comparto lo que decís Álvaro, no hay una capacitación, por lo menos que te empape un poco del mundo del fútbol para dirigente, ¿no? Y muchos han llegado porque son hijos de, no es tu caso, pero son hijos o nietos de, como un linaje de dirigente. Están aprendiendo de ver a los padres, a los familiares, a expresar la profesión, y también me imagino que no debe ser lo mismo ser un dirigente en este país que en otros. No, por supuesto, son dos realidades distintas. Entonces, tendría que haber una capacitación global y también lo particular, lo que te vas a encontrar acá en la realidad, que muchas veces es muy diferente de la situación ideal. Sí, totalmente, o sea, estamos de acuerdo en ese sentido de capacitar a los dirigentes para, por lo menos, lograr un mínimo aceptable a la hora de gestionar un equipo tan grande como Nacional, como Peñarol, pero también puede ser el caso de Rentista, Bazaña, no sé, ¿no? Que haya gente idónea, ¿no? Sí, sí, porque en definitiva es todo, ¿no? Hace un todo, no es solo Nacional, Peñarol y los clubes, sino que también es la selección. Por ejemplo. Porque, digamos, quienes lideran a la Asociación Uruguaya de Fútbol, por más que ahora haya una intervención, es toda gente, son dirigentes que salen de los clubes y son las que terminan decidiendo cosas importantes. Entonces, creo que sí, que es un gran debe que tiene el fútbol uruguayo, es lograr, me encantaría que fuera de acá unos 4 o 5 años, que fuera, empezar a ser obligatorio tener una capacitación previa a poder ser elegible como directivo. Claro, y tocaste un tema que me gustaría justamente preguntarte porque te tocó ser vicepresidente nacional en una época por las cuales estamos pasando ahora, que es histórica para el fútbol uruguayo, una intervención, la necesidad de aprobar los estatutos antes del 2 de diciembre, falta poquito tiempo porque si no existe la posibilidad de ser desafiliados como federación, justamente afiliada a la FIFA. ¿Qué opinión tenés al respecto? ¿Se va a llegar en tiempo y forma? Me imagino que hay muchas reuniones, me imagino que son muchas las llamadas porque el tiempo apremia y es un momento histórico para el fútbol uruguayo, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas, bueno, el otro día también leía, la Federación Peruana de Fútbol está en una situación similar por una ley que quieren aprobar, pero también, o sea, la FIFA... Llegaron tarde, les ganamos. Claro, hasta en eso un uruguayo. Todo les servía, pero así ganamos. Claro. Pero no, a nivel del tema de estatutos, sí, lo que suena un poco raro es que en realidad hay hoy, si no me equivoco, Uruguay sería el tercer país de Sudamérica que aprobaría el nuevo estatuto, solo Argentina y Bolivia lo tienen aprobado, o sea, parece extraño que la FIFA esté tan presionada. Ensañada. Ensañada como que Uruguay lo tiene. A ver, yo estoy de acuerdo que debería aprobarlo, pero no se entiende por qué tiene que ser Uruguay cuando en las demás federaciones no se hace. Entre nosotros, ¿por qué será? Ay, cuéntenme a mí, que yo siempre quedo afuera, distraída. Y alguna antipatía seguramente hay, ¿no? Yo creo que, porque yo comparto con Álvaro, de verdad, salvo... Le estás zafando al invitado, sabía que dijera algo. Salvo Argentina y Bolivia, de verdad, los demás países están en la misma situación que Uruguay. Sin embargo, estamos en el primer nivel de intervención de FIFA somos nosotros, ¿no? Sí. A ver, otra de las cosas que se comentaba, que quizás lo que se había era un relacionamiento fuerte de la UF con los neutrales anteriores y esta conducción de FIFA con el presidente que es Gianni Fantino. Y al caer Wilmar Vardés y de la manera que cayó... Sí, creo que, digo, de hecho ya venía una presión grande desde antes y los clubes la venían pateando, la venían pateando, se discutía. O sea, obviamente estás en un fútbol donde, como el fútbol uruguayo y los clubes dentro de la UF, con unas diferencias enormes. O sea, no solo a nivel de cantidad de hinchas, sino de realidad económica, infraestructura, espectadores. O sea, es muy grande la diferencia. Entonces, no es fácil contemplar un estatuto así. O sea, la cantidad de clubes nomás que hay en primera división... Me ha pasado cuando hemos viajado con el plantel y te reunís o vienen acá directivos de otros clubes... No lo podés entender. Y no lo entienden. Hay cinco equipos por barrio en algunos casos, ¿no? En Belvedere está Liverpool, Fénix, está Progreso y pegadito están Cerro y Rampla. Es tremendo. Y en Europa hay dos por ciudad. Sí, sí, sí. Como mucho. Es impresionante. Es impresionante. Bueno, por algo tiene la relevancia que tiene nuestra sociedad, ¿no? Sí, claro, por supuesto. ¿Sos, entonces, digamos, optimista con respecto a que se va a llegar en tiempo y forma para que esto no se transforme en una debate? Sí, sí, sí. Yo creo que sí, que se va a llegar. No va a ser fácil y creo que va a quedar mucha cosa para discutir después de que se apruebe porque, bueno, son años... Ahora está comenzando otro ciclo nuevo de la selección, va a comenzar una eliminatoria, todo el tema de derechos de televisión. O sea, hay muchas cosas. Va a ser muy infermental. Dale, el primer semestre del año que viene va a ser muy movido. Bien. Con todo. Una semana muy particular. Muy particular. ¿Cómo se vive? Porque aparte hablamos de que en un ratito se van, ¿no? Porque el 8 de diciembre ya se van. Y yo me pongo en la piel de Álvaro Paz y digo, si me voy, me quiero ir campeón. Me quiero ir por la puerta grande en el sentido de que, bueno, ya después veremos si en alguna otra elección por ahí de repente me vienen ganas de ser dirigente, pero en principio no. Y bueno, y está esa posibilidad latente de salir campeón, ¿no? Sí, sí. Hay que ganar el domingo. Esa posibilidad no tiene otro tipo de opción para Nacional, ¿no? Sí. Sí, en realidad, en este caso, hoy más que nunca tenés que ganar, aunque como siempre me preguntan amigos y todo, y me dicen, bueno, ahora hay que ganar. En realidad, en Nacional, en Pedarol, tenés que ganar todos los fines de semana y si no ganás, está todo mal. Eso es así siempre y, bueno, pero en este caso, puntualmente, sí, hay que ganar para tener acceso a las otras dos finales y, bueno, ojalá podamos terminar el año siendo campeones nosotros. Y aparte te vas por la puerta de adelante. No es que se vayan a ir por la puerta de atrás, pero verdaderamente saliendo campeones te vas de otra manera, sentís el cumplimiento, por lo menos, que le dejas el club campeón a la próxima directiva. Sí, 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 sin lugar a dudas eso es fundamental. Por más que nosotros no terminamos entrando a la cancha, sino que, bueno, nosotros quizás en la previa y durante estos dos, tres años fuimos preparando un plantel o dando determinadas condiciones para que estos jugadores pudieran entrar y representar a Nacional y jugar. No entramos a cabecear, ni a tirar un tiro libre nosotros, pero bueno. Es el esfuerzo que el hincha no ve, pero sabe que está. Que está, claro, seguramente. Claro. Claro, perfecto. Bien, nos quedan las dos últimas preguntas. Me gustaría preguntarte por el manejo. Tuvimos en el último clásico unos insucesos en la tribuna. El manejo, porque me imagino que como dirigente no debe ser fácil manejar el tema de la hinchada, de estas cosas que pasan, que pasó en Nacional, pero que pasó toda la vida en Peñarol también. Es decir, independientemente de esto, ¿cómo es el manejo? ¿Qué vínculo hay con la hinchada? Si tienen algún tipo de llegada, como para decirle, muchachos, este tipo de cosas no las podemos hacer más. ¿Cómo lo manejaron eso? Y si tiene solución verdaderamente o no se puede llegar al 100% de la gente. Mirá, es un tema, sin dudas, es un tema muy complejo. Pero bueno, hay quien carla el diente. Los clubes Nacional y Peñarol hemos hecho una inversión tremenda con el tema de lo que nos exigió el Ministerio del Interior, que fueron las cámaras de reconocimiento facial. Y bueno, nosotros sabíamos... A ver, lo que pasa en el fútbol y en los estadios no escapa a lo que pasa en el país. Sin duda, la inseguridad está en todos lados. Sí, y hay una minoría de gente que tiene un poco hackeada a una mayoría y genera una sensación de inseguridad en todos los demás y efectivamente hay una inseguridad. Y en el fútbol no escapa, es más o menos igual y quizás hasta en las proporciones también. Pero bueno, quizás hay una determinada cantidad de personas que no creo que sean muchas, pero que efectivamente no van como podemos ir nosotros a ver realmente un espectáculo y gritar un gol y terminar el partido, festejar y irnos para nuestra casa. Van en otra onda. Y bueno, con este tema de las cámaras y todo, obviamente hay un proceso, se realizó una inversión enorme, los clubes más de un millón de dólares cada uno. También esas cámaras están en el estadio. Y bueno, la idea era poder identificar a aquellas personas que realizaran actitudes violentas para erradicarlas del fútbol. Y sabemos que hay un proceso que va a llevar unos años donde se va a ir depurando para que realmente, bueno, quien no va a un espectáculo y va a faltar al respeto, o va a cualquier otra cosa que no sea ver un partido de fútbol, bueno, que no vaya más. Porque muchas veces se decía, bueno, pasa que es algo muy popular, el fútbol, la violencia. Mira, a ver, el carnaval también es popular. Claro, el ciclismo también. Y no pasan esas cosas. No tiene que ver una cosa con la olla. Claro, exactamente. Y bueno, es como todo, yo creo, es como la fábula esta del sapo que meten en la olla con agua caliente. La conocen, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, esto es igual. Llegamos a este punto porque fue todo muy gradual, se fue dando a poco, nos fuimos acostumbrando. Primero, yo cuando era chico iba al estadio, a los clásicos, y la hinchada nacional y Peñarol compartían la Amsterdam. Hoy se lo cuento a gente más joven. No lo pueden entender. No, es inconcebible. No, como entraban por la misma puerta. Sí, claro. Sería genial. Y no había pulmón en el medio. Nada. Nada. Estaba toda llena de hinchas, la mitad de nacional, la mitad de Peñarol. Y yo estaba en el estadio, un día que se armó un lío, se agarraron a trompadas, cayó uno para el talud. A partir de eso dijeron, bueno, vamos a empezar a separarlas. Después también hubo un lío un día en la tribuna olímpica. Dijeron, bueno, ahora en la tribuna es o con pulmón o toda para un club. Y ahí progresivamente se va a salir a la situación. La violencia va ganando terreno, ¿eh? Sí. Exactamente. Álvaro, por mi parte, la última. De verdad, ¿qué cosas extrañas que vas a recuperar el día después cuando ya no seas más dirigente, vicepresidente de nacional? ¿Qué cosas extrañas si querés recuperar? ¿Salir a putear en las redes, por ejemplo? No, no. No, muy bueno. No, no. No, lo que sí extraño, me encanta leer, leo mucho. Y la verdad... No hay mucho tiempo. No, no hay... Ese. Te quita mucho tiempo, aparte cuando tenés un ratito se lo dedicás a cosas del club. Así que sí, poder leer, poder dedicarme a emprendimientos personales o estudiar o hacer cosas que me gustan, compartir con la familia, estar un poco más. Esas cosas creo que son importantes y me vas a recuperar. Pero el bichito de colaborar por el club va a estar siempre y, bueno, en un tiempo yo creo que voy a estar de nuevo colaborando. Muy bien. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por estar acá, por el horario, por prestarte esta nota, que no es un programa deportivo, que por ahí mucha gente, muchos dirigentes dicen, no me van a preguntar. Se dio cuenta que no es un programa deportivo. Está clarísimo. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Noche 10 y muchísima suerte para el domingo. Bueno, ojalá que sí y buena suerte también para... Y a disfrutarse a lo que sea. Sí, 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 exacto. Cuesta a veces disfrutar y salirnos un poco, pero es lo más importante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!